El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde Son 106.5 4.49 minutos Caminante en el Caribe, 101 artículos escogidos Muchísimas gracias al Dr. Pedro Domínguez Brito por enviarme este libro Tan hermoso a todos nosotros Caminante, no hay camino Pedro Domínguez Brito Marino Peralta y Luis Suárez de la Asociación de Suplidores del Desayuno Escolar Están aquí con nosotros Señores, buenas tardes, ¿qué ha pasado? ¿Le pagaron? ¿Cuántos meses le pagaron? O no le pagaron Vamos a darle la oportunidad al presidente de la asociación Peralta, cuéntenos, Marino Peralta Del almuerzo, nosotros somos del almuerzo escolar Empezaron a pagar, diría tímidamente Octubre y Noviembre A algunos suplidores Muchos de los que no están sirviendo Hoy en día todavía Es porque no le han pagado Aclarando Que hay muchas, como Valverde Mao Muchas provincias Que no es Que hay suplidores que han cobrado ya Pero no están llevándole almuerzo Porque la ADP Nada más están dando clase hasta las 12 O sea que cuando se paralizan las actividades Ustedes dejan de suministrar Ellos lo denunciaron Que la ADP No, nosotros Diríamos Inaví es prohíbe Porque si van a despachar a los muchachos En horas de la voce No se les va a llevar el almuerzo Ustedes dicen que a una parte le han pagado dos meses ¿Cómo qué por ciento? Cuando usted dice a una parte no se han pagado Diríamos un 30, un 40, Luis Sí, más o menos A un 30, un 40 Están se bolsando Inaví Pero muy tímidamente Al paso Septiembre, octubre Septiembre, octubre Nosotros queremos por lo menos hasta diciembre Noviembre, diciembre, febrero Ojalá no pudieran pagar diciembre y enero también Entonces los días donde ustedes no dan servicio Evidentemente no se facturan ¿O sí? No, no se factura Porque no Entonces los maestros se van ¿Cómo lo van a facturar? Salió en la prensa eso Cierra la escuela Entonces los muchachos tienen que despachar No le pueden llevar la comida Inaví nos mandó un comunicado Donde no debemos de llevar almuerzos Donde van a despachar ¿Dónde están esas zonas? ¿Dónde están esas zonas? Que los maestros están impartiendo docencia hasta las 12 medias Bueno, un caso a señalar es Baní La provincia de Peravia Valverde Mao Y algunas comunidades de Monseñor Noel Básicamente que se registran esos acontecimientos Pero básicamente nosotros quisimos señalar ese aspecto de ADP Porque ha estado en la palestra Pero el caso fundamental que nos trae aquí Es que al día de hoy Están pagando octubre a la mayoría Y noviembre algunos Pero eso nos deja en el mismo punto Que cuando vinimos hace dos semanas Ya estamos a 150 días de nuevo la deuda ¿Apenas estamos en abril? Ya iniciamos abril Son cinco meses Cinco meses ya nos deben Pero Luis quizá va a seguir ese proceso Comenzaron por los atrasos Para venir de abajo hacia arriba Y va a regularizarse la situación El atraso son cinco meses Pero es que tienen que ir Sí, son cinco meses Y cuando el mes que ha sido la práctica en este año Evidentemente ha habido un problema de recaudación al parecer Y no ha querido admitirlo El licenciado René Jaque Ha hecho maravillas Se ha reunido con nosotros Pero el caso no está en manos de él Y nosotros le hacemos un llamado nuevamente Al licenciado Danilo Medina Presidente de la República Y a Peralta Que se reúna con nosotros Que tenemos la fórmula Para buscarle la solución permanente A este problema Nosotros somos los que cocinamos Nosotros somos los que salimos A endeudarnos día a día Entonces, que se reúnan Con la directiva No René Jaque Porque René no tiene Tiene la mano atada Pero este programa René Jaque Fue categórico Afirmando que el problema No es de dinero Es otro el problema Y lo asoció al tema este Y lo acaba de decir Y la aplicación De la nueva reglamentación De compras y contrataciones Ustedes están al día con todos sus papeles Todos los certificados Todo Todo lo que tienen que llevar La proveedora El certificado de proveedora Todo eso La cuenta bancaria O sea, ustedes están bien Estamos bien Inclusive Podemos Podemos demostrar Empresas Que están al día Que depositaron su expediente En el plazo De los cinco días posterior Al cierre del 30 de cada mes Que tienen sus impuestos al día Y que tienen sus Y que tienen su cuenta Podemos demostrarlo Inclusive hay un programa Que se llama PAES REAL Que es el programa Alimentación escolar De raciones escolares De raciones escolares De alimenticias locales Que es real Que desde agosto No cobran Suárez Pero habrá entre ustedes Que se yo Un 5 Un 3% O 10 Que no está Que no tiene Esa documentación Eso podría ocurrir Mira Hace 15 días Teníamos 24 miembros De una matrícula De 876 Que aún no se habían registrado Nosotros Nuestro departamento jurídico Apoyó Y difundió El mensaje Con el listado Que nos suministró El señor Jaques Y nosotros Eso ya está Más de un 90% Pero los afectados Con el atraso Son todos Menos de un 3% Pero Los afectados Por el atraso Son todos Son 4 meses de atraso 5 5 meses promedio Es la situación Al decirle Que el problema No es dinero Y la cuenta De Lina B Ayer Tenía 25 millones De pesos Y con eso No pagas Donde nosotros Generamos Una deuda De 700 millones De pesos mensual Solo para el almuerzo A razón De 800 mil pesos Por suplidor Promedio mensual Y hay una Una matrícula De 876 suplidores Que genera Unos 700 millones mensuales Cuando eso se va A 5 meses Estamos hablando De una deuda Que excede Los 3 mil millones De pesos Que no son 2 pesos No son 2 pesos Nosotros Llamamos ya Para concluir Porque tenemos Poco tiempo Al ministro De la presidencia Que nos escuche Que tenemos la fórmula El administrativo El administrativo Que somos Nosotros No somos sindicalistas No queremos Pararnos No queremos Parar Porque si paramos Afectamos a los niños Que son Que son necesitados De su almuerzo Y nuestro negocio Que tienen locales Alquilados Que tienen nómina fija TCS También se ven perjudicados Por favor Recibannos Esta situación Es una conspiración Al proyecto Más emblemático De Daniel De Daniel De Daniel Bueno Desde dentro Desde dentro del gobierno Desde dentro del gobierno Gracias Luis Suárez Gracias Marino Peralta Este último presidente De la asociación De suplidoras Del almuerzo Los dos son del almuerzo A suplider A suplider Bueno gracias Esperemos que Que le pongan atención Y los llamen Ya que Suárez dice Que tiene la fórmula De una solución Permanente Correcto Entonces eso es lo ideal Para no estar en estos afanes Cada semana Y cada 15 días Porque es terrible Gracias señores Y suerte No se vayan Porque esto Se pone bueno Decía Bacanel No Se tienen que ir Nosotros también Señores gracias Se quedan Y tienen muchísimas cosas Interesantes Llegó Correa A comenzar esto No era para que no diga No era para que no diga